Antes de comenzar con el video, no olvides dar like y suscribirte, estamos muy cerca de llegar al millón, perros. Bueno, no tan cerca, pero solo suscríbanse. Esta modernizada historia empieza dándonos un resumen de la primera película. Mamá Pamela enloquece y mata a todos en el campamento, menos a Alice, quien al final la decapita. Y el pequeño Jason ve a su madre muerta y jura eterna venganza. Así que cronológicamente, este remake sería como una versión nueva de Viernes 13 parte 2. Ahora estamos en el año 2009, y ¿qué año fue? Los gringos tuvieron su primer presidente negro, se creó Bitcoin, pasó todo el drama de la gripe porcina, y aquí en Perú el tío Alberto Fujimori fue afunado por ser una horrible persona. ¡Soy inocente! Bueno, unos chicos muy 2009 llegan a acampar aquí. Uno de estos muchachos trata de contar la historia de Jason, pues supuestamente están quedándose justo al lado de donde solía estar el campamento Crystal Lake. ¡Imbéciles! Pero nadie se cree estos cuentos para niños. Desafortunadamente, y como ya sabemos, no son cuentos. Y como estos chicos de los 2009 también son calenturientos, llega el grandulón y no en mi guardia, perros. La única que queda con vida es Whitney, una pelirroja buena onda. Ella y su novio investigan la antigua casa de Jason, y se encuentran en un relicario con la foto de mami Pamela. Y Whitney se lo queda porque el man le dice que como que se parecen. Recuerden este objeto porque será importante. Igual, llega Jason y deja al novio como anticucho, y todos los demás ya están bien muertos, y nuestra pelirroja amiga se ve acorralada, y su destino es incierto. Seis semanas más tarde conocemos a un nuevo grupo de adolescentes calenturientos. Y llegan a la casa de campo de uno que es bien ricachón. Y también conocemos a Clay, el chico ese de Supernatural, quien anda buscando a su hermana Whitney. Sí, esa misma Whitney. Bueno, Clay conversa con un poli, y el poli le dice, Ríndete hijo, F por tu hermana. Y conversa con una vieja, y la vieja le dice, Ríndete hijito, F por tu hermana. Y va con un man en un granero, y él le dice, Uy, que sabrosa. Pero no, no la he visto, F por tu hermana. Clay termina cruzándose con esta chica llamada Jenna, la única del grupo de adolescentes calenturientos que parece ser buena persona. Irónicamente, es la novia del ricachón del grupo. Y este man es un patán, y no muestra ni un poco de empatía por Clay, quien está desesperado por encontrar a su hermanita. Pero Jenna es buena persona, y lo acompaña a investigar, y deja solo a su novio por patán. Y ese man del granero se fuma un porrito, y mira una revista no por... Por lo que llega Jason y... ¡Toma, por pajero! En este enfrentamiento, el saco que Jason usaba en la cara se rompe. Pero encuentra la legendaria máscara de Hockey, y ahora se ve muy fresco y asesino, mi pana. Así, Jason empieza con su racha de kills brutales. Por ejemplo, a esta pareja que se pasea en bote por el lago... ¡Flechazo en la cabeza porque me da la gana! Pero la novia es más astuta, y sigilosa, y parece que ella sí pudo evadir el super zombie. Clay y Jenna ven a Jason cargando unos cadáveres, y se disponen a advertirle al resto de adolescentes. Y esta escena me gusta porque explica cómo Jason siempre sabía dónde encontrar a sus víctimas. El grandulón tenía cuerdas tensadas por todo el bosque, atadas a campanas en una especie de mina abandonada. De esta forma, cada vez que alguien pasaba por un cuadrante específico, Jason sabía a dónde ir. ¡Qué trucazo, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que Whitney, la pelirroja, sigue viva. Sí, parece que Jason nunca la mató porque ella lleva el relicario de Pamela. Y como supuestamente se parecen... No se parecen un carajo, pero bueno. Los chicos llegan a la casa, y le advierten a este man, y quieren advertirle al ricachón, pero está muy ocupado tirándose a una rubia calenturienta. Y puede que esta sea la primera película de Viernes 3 en que los chicos logran llamar a la policía. Como sea, este chinito marihuana se va al cobertizo por unas herramientas, y Jason lo sorprende, y nos dan un poco de comedias. Pero igual, el chino se muere. Como terminaron el oficio, el ricachón patán y la rubia calenturienta se unen al grupo, y ahora están al tanto del peligro. Pero Jason corta las luces de la casa, y este man quiere ir a buscar a su amigo chinito marihuana. Ahora, todos le dicen que esa es una pésima idea, pero la lealtad de un verdadero amigo puede más. Así que F adelantado por este idiota. Y en efecto encuentra a su amigo muerto, y Jason va a matarlo. ¡Oh, pero este man es todo un ganador! Y lo esquiva. ¡Toma por sapo! Y me encanta esta película porque no matan arbitrariamente al negro. ¡Oh, mierda! Y la rubia calenturienta siente que alguien lo observa. E investiga. Y ¡sorpresa, niña promiscua! ¡Colgada del perchero por sucia! Cuando las cosas se ven muy mal, finalmente llega la policía. Y es un oficial veterano, y de seguro ayudará a detener a Jason. ¡Oh! Bueno, por lo menos el ricachón patán tiene una pistola de papi, e intentarán huir en el carro de policía. ¡Carajo! Bueno, aquí se separa el grupo. Clay y Jenna por un lado, y el ricachón por el otro. Y nuestro pudiente amigo llega hasta una carretera, y pasa un man en un camión, y parece ser buena onda. Por lo que le pedirá un aventón y... ¡Toma, perra, buen viaje! Jenna y Clay llegan a la casa del malote, y descubren su guarida subterránea. Allí, los hermanos tienen un tierno reencuentro, y Whitney es liberada. Y deben correr bien rápido porque Jason viene con todo menos miedo. Clay encuentra un pequeño túnel, y ahora él, su hermana, y Jenna escapan de... Bueno, ahora él y su hermana escapan de Jason. El villano lo sorprende en un claro guiño a Viernes 13 parte 2, y aunque Clay es un papucho y todo, no es rival para un super zombie. Por suerte, en otro guiño a Viernes 13 parte 2, Whitney le habla a Jason como si fuera su mami. Y mientras el muchacho escucha todo sonso, Clay lo amarra a unas cadenas, las cuales van directo a una sierra mecánica. O rueda para cortar madera. No sé cómo se llama. La cosa es que queda todo atrapado. Y la pelirroja lo termina diciendo... Los hermanos están a salvo, y Jason Borges ha muerto. Y tiran su cuerpo al lago, y es un amanecer muy bonito, y Whitney está muy traumada, pero con el tiempo se le pasará... O quizás no. Y aquí termina este remake de nuestra tan amada saga, y había toda la intención de ser una secuela, pero empezó un mambo legal entre escritores y estudios por la plata, y la secuela se pasó al 2011, luego al 2013, luego al 2017, y luego todo se fue al carajo, y nunca la hicieron. ¡Ah, carajo! Y parece que en los próximos años habrá otro reboot de toda la saga, sin ninguna conexión al que acabamos de ver, pero aún no sabemos un carajo, así que habrá que esperar. Como sea, fin. Espero que hayan disfrutado el video, y no olviden que tengo más resúmenes de terror de Octubre Perturbador. Los dejaré aquí en la pantalla, y también los pueden ver en la descripción. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!